El lago de Ouija en Metapán, Santa Ana, es uno de los humedales más importantes de Mesoamérica y afluente principal del río Lempa para abastecer de agua potable al Gran San Salvador. Quienes viven cerca del lago de Ouija sobreviven de la pesca. Los habitantes del cacerío Las Cuevitas en el Cantón El Ángel son ejemplo de ello. Ellos buscan potenciar el turismo, sueño que podría hacerse realidad gracias al apoyo del Club Rotario. Ellos realizan campaña de limpieza y de reforestación para mejorar el ambiente y atraer a turistas. En esta oportunidad, cerca de 200 árboles frutales fueron sembrados en los alrededores de este lago. Sí, dos tipos de árboles. Estamos sembrando alrededor del lago algunos árboles ornamentales y también para que le den vida a toda la orilla del lago de Ouija. Y lo otro, pues hemos traído una cantidad de árboles frutales como es el aguacate y otros más para que ellos mismos tengan su sustento también en sus casas y eso les va a ayudar para su alimentación también, para su dieta alimentaria. Rotary es una institución de más de 117 años de estar sirviendo y entre sus áreas de interés está el medio ambiente. Noemí, a sus 68 años, da fe del cambio del lago de Ouija. Para hacer algo tenemos que unirnos, porque solo una zona grandrina no hay semillas. Los habitantes de caceríos y cantones aledaños visitan la zona para apreciar el paisaje. Por ese lado está bien bonito este lugar, nosotros lo visitamos muy seguido, venimos a pescar y a divertirlo y es bonito una forestación para que se vea más bonito el paisaje y todo. Club Rotario y Salva Natura también buscan eliminar la proliferación de ninfas. La laguna de Metapán donde estamos es parte importante porque se conecta con el lago Ouija y hay un problema como se puede ver de la abundancia de la ninfa acuática que se ve muy verde, muy bonita, pero al excederse en su crecimiento le quita el oxígeno al lago y mata cualquier tipo de vida. La reforestación ambiental es una medida que no solo se implementa en El Salvador, sino también en otros países del mundo para contribuir al medio ambiente y por supuesto al desarrollo de las comunidades. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.